La poetisa española Hidoya Fradejas se encuentra en Pérez Celedón, como invitada al Festival Internacional de Poesía en su edición número 23. La Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón forma parte de las actividades y por ello le asignan a uno o varios poetas para que compartan durante varios días. Bueno, así como realmente empecé con 11 años, aunque siempre me había gustado mucho y leía muchísimo, pero me lo empecé a tomar como un poco más en serio a los 11 años, que ya me dediqué más tiempo e intenté como llegar a algo con ello. Bueno, ¿qué le parece participar en este Festival Internacional? Para mí es todo un honor porque, bueno, como cualquier chiquito que empieza, pues no se imagina que algún día estará haciendo algo así. Entonces yo agradezco muchísimo la invitación y me encanta también poder compartir con personas nacionales y con otros autores de otros países. Entonces es una experiencia muy bonita, la verdad. Esta joven ya estuvo en el Festival en los años 2019 y 2022, siendo esta la tercera vez que viene a Costa Rica, pero la primera que visita el Cantón. Sí, a Pérez Celedón es la primera vez y también muy bien recibimiento, así que estoy muy contenta. Bueno, cuéntame, ¿cuántos poemas has escrito y todo eso? Yo tengo publicados cinco poemarios y espero pronto poder sacar algo nuevo. ¿En qué se inspira? Me inspiro mucho como en las cosas así como rutinarias, en mi día a día, intento sacar como algo bonito siempre de todo porque al final pienso que tampoco hay que irse demasiado lejos para poder inspirarse. Y sí que igual me gusta mucho como hablar del tema del tiempo o el mar. Yo vivo en una isla, entonces estoy muy cerca y también de la memoria, de los recuerdos, es como lo que más suele aparecer en mis poemas. ¿Y qué te ha parecido la experiencia aquí en el Cantón? Muy bonita, la verdad que llegué hace dos días creo que fue y el recibimiento es muy agradable, estuve con los chicos de la asociación de escritores, en el colegio, con los chicos del taller y la verdad que muy bonito. En el caso del Cantón, las actividades son del 29 de octubre al 1 de noviembre, el martes fue el recibimiento, este miércoles estuvieron en el CTP San Isidro y en la Biblioteca Pública, para el jueves se trasladan al CTP Pejiballe y el viernes es la despedida de la poetisa. Hoy estamos aquí en la Biblioteca Pública con el propósito de tener una reunión con las personas, con el público que asista, presentar a la poeta internacional Hidoya Fradejas, tener un tallercito, un conversatorio ahí y el propósito de todo esto es promover la cultura y despertar en la gente ese pensamiento crítico en relación a diferentes temas. Bueno y es que Don Siquifra, aquí en Pérez de León por ejemplo hay muchas personas que les gusta escribir poesía. Sí, hay muchas personas, hay muchos escritores, algunos son conocidos, otros permanecen ahí con bajo perfil, pero aún así queremos despertar en jóvenes y niños esas destrezas y esas habilidades para que también ellos puedan expresarse a través de la poesía, a través de otro tipo de novelas, por ejemplo ensayos o cuentos y todo este tipo de cosas. ¿Cómo ha estado este encuentro? Bueno ha estado muy bonito, realmente con muchas actividades, la gente ha participado bastante, ayer por ejemplo tuvimos una cena de bienvenida y asistieron bastantes personas, tuvimos ahí un conversatorio y las actividades de hoy están bastante concurridas y todavía nos queda mañana que vamos a viajar hasta Peje Valle para estar con los muchachos del colegio por allá. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Es un encuentro con diferentes grupos. Bueno, sí, a nivel país hay muchos que vienen de otros lados y a Pérez de León siempre nos dan una o dos personas para que estén con nosotros, en este caso es una muchacha joven de apenas 27 años que ha tenido una trayectoria muy exitosa y bueno, está aquí compartiendo con nosotros y se trata de aprender de unos de otros. Un año más que la Asociación de Escritores y Editores de Pérez de León forma parte del Festival Internacional de Poesía.